¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo juntos en las pantallas de nuestro canal 8, señal 23, divetupuerto.cl, diversas plataformas, por cierto, que se nos unen para conversar del humano, lo divino, con invitados, con invitadas. Las noticias ya las conocemos, las vamos desarrollando, pero privilegiamos a quienes vienen acá a compartir algunos minutos. Estaba acompañándonos Erika Beltrán, que es candidata a esta altura, digámoslo, no está en el papel, pero va a llegar el momento en que va a estar inscrita como candidata a concejala por la comuna de Hualpén, en donde ya ejerció como tal en dos periodos. Erika, bienvenida, gusto de saludarla. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Mario Alejandro. Bien, y gracias por su invitación. Por cierto, queríamos invitarla para conocer esta nueva posibilidad que se le presenta Erika para ir a la papeleta y estar oficialmente inscrita próximamente en Hualpén, que es como una suya hace alto rato. Sí, gracias a Dios que tengo la oportunidad en este minuto de, si Dios quiere, de ir en la papeleta en algunas elecciones, en las próximas elecciones, que son elecciones populares. Y, no sé, pues mi partido me va a dar la oportunidad de estar ahí, si Dios quiere. Su partido de renovación nacional. Sí, mi partido político de renovación nacional. Ese es su casa, su domicilio político. Sí. Erika, usted ha estado dos veces, dos periodos, como concejala en Hualpén. ¿Qué experiencia le dejó aquello ahí en la testera municipal, que era bastante peleada en esa época? Me dejó, mire, una experiencia muy bonita, porque el primer periodo fui presidenta de la Comisión de Hacienda. Trabajamos muy bien. Realizamos, realizamos hartas cosas importantes para el municipio, para la comuna. Sacamos adelante el parque Posdán. Hicimos bonito, sacamos bonito proyecto adelante. El primer periodo. En el segundo periodo fui presidenta de una comisión muy importante que tenía que ver con el borde costero. En ese periodo sacamos los 32 títulos de dominio de Caleta Chome. Y trabajamos cuatro años el plano regulador, que gracias a Dios, que después fue aprobado en este periodo de los concejales de ahora. ¿Ha cambiado mucho Hualpén de la época que usted comenzó hasta ahora? ¿Es un nuevo escenario? ¿Cómo lo advierte usted? Ha cambiado, gracias a Dios que ha cambiado mucho y para bien, porque yo siento que los Hualpeninos cada vez están más identificados con su comuna, se ve una comuna limpia, ordenada, el tránsito ha trabajado mucho en instalar semáforos, hacer demarcaciones de calle. Se ve que el municipio está vivo y está activo, y eso es importante. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad en Hualpén, que es un tema ya de carácter nacional, no es cierto? Pero ¿cómo lo advierte en Hualpén particularmente? Mire, en este minuto siento que Hualpén se ha manejado bien en la parte de la seguridad, porque se trabaja mucho con las juntas de vecinos, con las organizaciones vivas, y esa parte es fundamental, porque la Junta de Vecinos maneja muy bien su territorio en cuanto a... sabe dónde están los casos más delicados, más complicados en cuanto a delincuencia. Siento que... bien, pero de que todas las veces se pueden hacer mejores las cosas, se pueden hacer mejores las cosas. ¿Qué cree usted dentro de su carpeta de trabajo? ¿Qué tiene para Hualpén? ¿Qué pensaría que todavía hay que ajustar algunas cosas en lo que ven en el entorno diario, Erika? Yo pienso que lo primordial es sacar adelante nuestros edificios consistoriales. O sea, Hualpén necesita su municipio activo. Yo tengo entendido que en este minuto se va a hacer el nuevo edificio consistorial. No tenemos. Eso es una de las partes más importantes que nos hace falta, tener un centro cívico donde exista el correo, existan los supermercados, exista donde se paga la luz, el agua. Tener nuestro propio corazoncito en... yo me imagino que las cuatro canchas. Claro. Porque ese proyecto que en este minuto está. Pero no sé cuándo irá a partir. Cuéntenos un poquito de... a ver, a propósito, son dos periodos que estuvo como concejala en Hualpén, aspira ahora a una posibilidad. ¿Le dice algo el voto obligatorio que viene a continuación en las elecciones de octubre, Erika? Sí, yo siento que es la mejor decisión que se hace en este minuto. ¿Por qué? Porque te hace estar comprometido y preocupado de un voto obligatorio en el sentido de que tienes que preocuparte quiénes son los candidatos, quiénes son las personas que van a postular. Y te hace ser más responsable. O sea, nos falta mucho cultura cívica. Y ahí la gente va a tener que responder con un voto obligatorio. Es una pena, pero no había otra manera de que la gente se comprometiera más con su... En este caso, con su comuna, con su país. Y a mí me gusta el voto obligatorio. Siento que va a haber más gente comprometida en ir a votar ese día porque está obligado. Erika, su candidatura es ciudadana, viene de la base. Cuéntenos un poquito de su historia. ¿Cómo aparece usted en la política en Gualpén para que se acreditara dos veces concejala? ¿Cómo llegó aquello? ¿Cómo partió esta historia suya en Gualpén y la vida pública? Mire, mi historia es una historia hermosa porque a la larga, nosotros cuando llegamos a Peñuelas 2, el año 90, yo empecé siempre a organizar cosas, campeonatos con mi esposo. Organizamos campeonatos deportivos, la juventud y fuimos... Siempre he estado... Me gusta la parte social y me gusta interactuar con los vecinos. Y de ahí se fue formando. Después fui presidente de la Junta de Vecinos del Ministerio Peñuelas 2 por 13 años. El año 2000 fui la mejor dirigente de Tarcahuano. Gané varios premios porque me gusta, me apasiona la gestión pública, realizar cosas. ¿Y de ahí parte...? De ahí parte mi parte política porque en este aspecto lo político siempre está unido a realizar cosas, a gestionar cosas. Y de ahí fuimos sacando en Peñuelas 2, nosotros no teníamos áreas verdes, logramos áreas verdes, sede social, pavimentación. Y todas esas cosas se fueron logrando con el trabajo comunitario de mis vecinos. Y a la vez se formaron grandes lazos de amistad con toda la gente. Y somos un sector muy bonito porque en el fondo nos conocemos los vecinos, nos conocemos, nos ubicamos. Existe muy buena energía positiva. Cuéntenos, usted vivió las administraciones de Fabiola Lagos y de Caterin, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con dos mujeres alcaldesas en Hualpente? ¿Dejaron huella y historia? ¿Cómo se trabajó? ¿En la interna era complicado desarrollar proyectos? ¿Qué hacía Torres? En el primer periodo fue muy agradable porque el Consejo Municipal trabajamos muy en conjunto, muy unidos por la comuna. Y como era yo presidenta de la Comisión de Hacienda, siempre teníamos un trabajo importante en sacar cosas adelante. Sí. Muy bien. Había respeto con esa alcaldesa Lagos y igual tuvimos situaciones, diferencias. Pero se pudo trabajar y se pudo avanzar. Lamentablemente en el periodo de Caterin Torres fue traumático. Fue más complicado. Muy complicado, muy difícil porque ella no respetaba al Consejo Municipal, no respetaba a los concejales, no me respetaba a mí como... Ni como política ni como mujer, entonces fue muy caótico. Prácticamente no se logró nada. En el periodo de Caterin no se logró nada. Solamente lo único, desgraciadamente aparecíamos en la prensa, era un... Las discusiones. Eran las discusiones, el consejo, ella nos apagaba el micrófono cuando ella quería, no nos dejaba intervenir. Y eso era un ambiente realmente tóxico. ¿Alguna vez le dio explicaciones del porqué de tanta cosa? No. ¿O eran cosas puntuales al momento? Es que en el fondo nunca la entendí, lamentablemente yo nunca la entendí porque no había ningún punto de encuentro. O sea, nosotros el trabajo tenía que haber... estar enfocado en nuestra comuna, ¿cierto? Pero con ella no se podía nada. Era cero posibilidad de avanzar en algo porque nosotros como técnicamente trabajamos en ese periodo internamente, nosotros trabajamos en plano regulador. Cuatro años con el cuerpo de concejales, que hubo harta cooperación con los concejales, hacíamos nuestras comisiones, avanzábamos en toda la parte técnica. Pero al final ella todo lo rechazaba, entonces nosotros éramos siete, ocho votos a favor y ella siempre en contra, en contra. ¿Pero que había problemas? ¿Era de política? ¿Era de política la diferencia o había otras cosas? Yo pienso que política porque a la larga tampoco lo entendíamos porque técnicamente ella tenía que haber apoyado lo que nosotros estábamos avanzando, pero desgraciadamente siempre... es que yo nunca la entendí, de verdad, Mario Alejandro, que yo nunca la entendí a ella ni nunca entendí por qué llegó a ser alcaldesa, porque si ella llegó a ser alcaldesa tenía que haber... era para dar lo mejor para su comuna, pero fueron puras situaciones complicadas. Nosotros vivíamos en la prensa, vivíamos en situaciones difíciles y eso no hacía mucho daño a la imagen de la comuna. A ver, la comuna partió con Barcelo Rivera y dos alcaldesas, hoy día hay otro Rivera que... bueno, no sé cuál es la idea que tiene usted, la sensación de esta nueva generación de la política, le aludo al tema, porque Miguel Rivera es un político joven, ¿no es cierto?, un tiendo nuevo, que viene de una familia, de gente de esfuerzo, de trabajo también y política también. ¿Cómo advierte el trabajo que ha realizado el actual IDIL hasta ahora en líneas generales? Yo siento que, bueno, Miguel lo ha hecho bien, no me puedo quejar porque lo ha hecho bien, tiene buenos asesores, en este caso trabaja... él deja que funcione la comuna de la mejor manera, por ejemplo, sus asesores... Yo veo que están haciendo un buen trabajo, porque igual siento que tránsito, bueno, insisto con tránsito porque es lo que más uno ve lo que se está haciendo, pero la directora de IDIL, Miriam Ramírez, un 7, ella trabaja mucho con la comunidad, es muy cercana a las juntas de vecinos, a los talleres, a las agrupaciones... En ese aspecto lo encuentro que lo ha hecho bien, porque sería malo que yo hiciera un comentario que no corresponde, porque veo que se han hecho cosas en mi comuna. ¿Se puede hacer más? Sí, pero en este minuto, bien. Ya, entonces, una de sus ideas es que ojalá tenga un nuevo edificio consistorial en la comuna, mejore la seguridad. ¿Quiere lo mismo en salud, por ejemplo, en educación? ¿Cómo va esas cosas? Claro, lo otro es que educación necesita una cirugía urgente, porque educación en todo Chile está con problemas de educación. La salud, bueno, igual se ha manejado bien esa parte, también se puede hacer mejor, porque hay cosas que se pueden ir perfeccionando y eso se puede ir logrando a través de buenas gestiones. Y, bueno, siento que la educación está con grandes fallas porque no se ha atacado la parte medular de la educación y eso hay que ir superando y arreglando. Como cada comuna tiene su departamento de educación, en este caso, Hualpen igual tiene que superar otras cosas que no se están haciendo bien y ponerle más énfasis en la educación, la salud, la seguridad. Esos son sus ejes de campaña, Serianita. Sí, y la educación es tan importante porque es donde usted, en los colegios donde se está formando el futuro de Chile. Entonces, si usted no le pone realmente las herramientas que necesitan los colegios, los establecimientos, siempre va necesitando cada vez mejor infraestructura, pero también mejor calidad de educación. Hualpen tiene una mirada también paisajística, medioambiental, turística, Lenga, Ramuncho, Rocoto, etc. ¿Usted cree que se puede trabajar un poco más y un poco mejor para ampliar ese espectro turístico en Hualpen? Mire, yo siento que nuestra comuna es una comuna turística 100%, ¿por qué? Porque tenemos la Caleta Lenga, tenemos la península, una península maravillosa, pero sí hay que superar cosas. Yo, como ciudadana común y corriente, veo que Lenga está invadida de tantos comerciantes, que no hay un orden ahí. Y siento que eso va a tener que ordenarse la parte del comercio ambulante y comercio que muchas veces dan una imagen que no corresponde. Y esa parte siento que hay que trabajarla. ¿Puede mejorar? Se puede mejorar, todo se puede mejorar. Y esa parte se puede mejorar haciendo unos buenos programas de, no sé, con el municipio, con el secoteco, con el municipio. Viendo un lugar específico de instalación del comercio, porque ahí como que estamos con un poquito de desorden. Sí, hay que ordenar eso. Hay que ordenarlo porque es como la imagen que uno ve, o sea, yo voy a Lenga a tomar once con mi esposo y veo que ahí esa parte no está, como que está fallando. Que se puede superar. Sí, claro. Porque se puede buscar una fórmula de instalar comercio de otra manera a lo mejor. A ver, cuénteme, Erika, volviendo a lo particular, tomar la decisión de ser concejala de nuevo. No sé si le costó mucho, no lo consultó a nivel familiar o lo consultó con sus vecinos. Y de nuevo, en determinado momento dijo, sí, hay una opción para postular. Le costó mucho volver porque, bueno, su partido, Renovación Nacional, yo he conversado con unos dos personeros que me la nombraron, ¿no es cierto?, públicamente, que era candidata a concejala. Le costó mucho la decisión, hubo que negociar con su partido. Cuéntanos un poquito ese tramo. Mire, pensé, lo pensé harto porque estar en política es muy duro, muy difícil. Pero es una pasión que uno tiene, por ejemplo, como que el que nace en chicharra y muere cantando. Yo lo hablé con mi esposo, mi esposo siempre me ha dado la oportunidad de decidir lo que yo quiero hacer. Gracias a Dios nosotros tenemos nuestros hijos, ya nuestros hijos son grandes, estamos los dos con mi esposo. Ya esa etapa de criar y de educar ya la pasamos. Ahora somos abuelos, disfrutamos nuestros nietos, que nuestra Isidora tiene 14 años, Máximo León tiene dos años y medio. Los disfrutamos cuando ellos vienen a visitarnos, cuando nos juntamos. Pero la parte de dedicarme al servicio público es una pasión que yo tengo y me gusta, porque siempre estoy gestionando cosas, estoy buscando soluciones. Es como que innato en uno. Y mi esposo me ha permitido ejercerlo. ¿La apaña? Me apaña, me apaña mucho porque de todo lo que viví en política, los años más traumantes fueron los cuatro años con Caterinto. Esos años fueron de mucho pena, mucho dolor, pero lo logramos superar. Pero siento que ahora puedo hacer un aporte, porque quiero hacer un aporte para mi comuna, en cuanto a las gestiones que yo pueda lograr. Mi partido igual me apoya, tengo apoyo interno, político. Mis vecinos, tengo mucha gente que igual me apaña en el sentido de un nuevo desafío, porque cada elección es un nuevo desafío en que uno se presenta en una papeleta. Y la gente sabe que si le da un voto, es un respaldo a tu gestión, es un voto de confianza. Y no sé, ahí va a estar mi nombre, si Dios quiere, y la gente sabe si me va a elegir o no. Porque es un nuevo desafío. Es un nuevo desafío, ¿usted cree en un consejo que sea tan versal, donde haya rostros nuevos también, que puedan complementarse con quienes tienen experiencia como usted? Mire, yo siento que la experiencia es la madre de la ciencia. ¿Por qué? Porque aquí veo que hay jóvenes que se ilusionan con la política, pero no están empapados en ser, por ejemplo, en haber hecho un buen trabajo como concejal. Yo prácticamente casi no conozco a ningún concejal. ¿De ahora? De ahora, de los que ejercen. Y es muy difícil, porque yo a veces voy a alguna ceremonia, en alguna parte, no sé quiénes son. Y eso, y siempre he estado en política. Entonces, siento que le falta más compromiso con la labor social, la labor pública. Y no sé, porque igual uno ve que la juventud tiene ganas de hacer cosas, pero la experiencia igual manda en este aspecto como político. Cuéntenos, igual, como todas las municipalidades, me imagino, debe estar llena de proyectos, pero siempre hay que pelear los recursos ante el gobierno regional, ante el gobierno central. Eso cuesta, pareciera, ¿no? Es que esas son las gestiones, bueno, en este aspecto son gestiones que uno hace, gestiones políticas, porque usted tiene buenos proyectos, pero a veces no tiene el respaldo político. Y ahí es donde uno tiene que buscar qué puertas tiene que tocar y dónde puede conseguir los recursos. Bueno, los recursos regionales, igual, yo tengo entendido que igual ha hecho un buen aporte para la comuna. Hace poquito que se van presentando en diferentes sectores proyectos que se han ido ejecutando y que han salido. Pero la gestión política es importante. Hay que tener muñeca. Claro, qué puertas yo voy a tocar porque si no tengo un respaldo político, puedo tener técnicamente un muy buen proyecto, pero si no tengo respaldo político tampoco lo voy a poder lograr. Y acá yo siento que, o sea, creo, tengo la fe que nosotros a futuro vamos a tener, el próximo gobierno va a ser, si Dios quiere, de derecha y vamos a tener muchas cosas que realizar. En este caso para la comuna y para el país. ¿Usted cree que va a ser de derecha? Yo tengo toda la fe de que estoy con la camiseta 100% puesta porque lamentablemente en este minuto usted ve que el presidente está con un 62% de rechazo y usted ve que lo ha hecho pésimo y uno ve que no hay grandes líderes en la izquierda. Entonces los mejores líderes están en la derecha y eso hay que aprovecharlo. Es mi convicción personal. Yo sé que cada persona tiene su propia decisión, su propio candidato, pero yo estoy con la camiseta puesta. Erika, mire, esa es su cámara de ahí para que usted se dirija a la gente de Hualpen le diga de sus proyectos, de las ambiciones que tiene, de esta posibilidad de postularse de nuevo como concejala y ocupar un sillón de nuevo en el edificio municipal de cara a la gente, el ciudadano, adelante. Buenas tardes vecinos, amigos de la comuna de Hualpen. Bueno, humildemente les pido un voto de confianza. En mis dos periodos anteriores me esforcé y logramos hartas cosas. Y ahora, si a ustedes les parece bien apoyar mi candidatura, Bucha Impecable, yo humildemente les prometo trabajar con la mano en el corazón y hacer una gestión municipal buena para nuestra comuna. Así que yo de todo corazón me despido. Gracias a María Alejandro por la invitación. Gracias a todos por haberme escuchado. Y si tienen inquietudes referentes a mi trabajo, yo puedo buscar la fórmula de ir despejando las dudas. Así que muchas gracias y no sé... ¿Usted tiene Facebook? ¿Tiene redes sociales? Tengo redes sociales que son amplias y ahí voy contestando. Siempre estoy en las redes sociales muy activas. Y ahí voy contestando las dudas, lo que me pregunten, las inquietudes. Y la gente me ubica. O sea, yo siento que... Siento, tengo fe en que me va a ir bien. Ha sido usted muy gentil. Le damos las gracias por el tiempo que le ha dedicado a nuestros telespectadores y telespectadoras. Y seguimos en contacto de aquí a las elecciones en octubre. Queda harto rato todavía para seguir intercambiando opiniones y que la gente las siga conociendo y reconociendo, Erika. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, María Alejandro. Y gracias, una bendición a todas las familias, a todas las personas que están en sus hogares. Y no sé, pues... Quiero hacer un pedido por lo que está sucediendo con esta guerra tan absurda, que nos pongamos en oración por toda la gente que lo está pasando mal. Muchas gracias. Muy bien, pues. Nos ha acompañado Erika Beltrán, candidata a concejala por la comuna de Hualpen. Hacemos una pausa y retornamos en un instante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!